Esta pregunta te la han hecho 75 mil veces, pero te la tengo que hacer. 76 mil veces. Es correcto. Ambos en su prime, Madison Square Garden, ¿quién ganaba? Miguel Cotto, Félix Tito Trinidad. Mira, el deporte es generacional. Claro. Tito tuvo su momento, yo tuve el mío. ¿Quién hubiera ganado? Que tú hubiese tragado trabajo de él, cuando tú lo miras. Que tú dices, ¿sabes algo? Me hubiese preocupado esto de Tito. Creo que me hubiese hecho... Tito tenía un gancho de izquierda... Devastador. Horrible. Horrible, metía miedo. Yo creo que él se hubiera cuidado de mi gancho al hígado y yo de su gancho de izquierda al mentón. Creo que en eso hubiéramos echado a la noche. ¿No me vas a decir quién hubiese ganado? Porque si no te tiene que dar un palo. No, en serio. Hubiera, 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 hubiera como en... Toda mi pelea hubiera brindado la mejor versión de Miguel para ganármelo. Te vas a... Ok. Está bien. No es que hubieses dado lo mejor. Yo sé que vas a dar lo mejor. ¿Quién hubiese ganado o te das el palo? Pero en la primera nos escocotamos. Saca, pa. Fallamos en la primera. Bueno. Guau. ¿Patea? Vamos allá. Vamos allá. Hubiese sido mejor contestar, la verdad que sí. Tranquilo. Yo asumo las responsabilidades. Te invitan a dos conciertos, pero solamente puedes ir a uno. Y yo sé que te gusta la música. Te invitan a un concierto, pero solamente puedes ir a uno. ¿Irías al de Wisin o al de Yandel? Yandel. Yandel. La gente dice que tú no te ríes. Y necesitamos un comediante que te haga morir de la risa. ¿A quién escoges? Molusco, Chente o Raymond Arrieta. Raymond, sin lugar a dudas. Raymond. Ok. Si hacen una encuesta de quién es menos simpático entre tú y yo, ¿quién gana? Siempre yo.